Poco a poco de la nada Como nacen de la noche madrugadas Como brota la sonrisa Como surgen los temores Las angustias y las prisas Poco a poco lentamente Has logrado enloquecerme nuevamente Que increíble vida mía Como tiemblo todavía junto a ti En el colmo de mis ansias Se confunde tu presencia, tus distancias Como huele la agonía De temer, de poderte a perdonar Esconde mi soledad Cada vez que te das cuenta Y te me vas Poco a poco, paso a paso He perdido la razón Poco a poco, por amor Cuando hondo, tengo ese calor Ay, pero este modo de quererte Es mi muerte Poco a poco, por amor Poco a poco, paso a poco, paso a poco Y te doy la noche Poco a poco, paso a poco Poco a poco, paso a poco Poco a poco, paso a poco, paso a poco Poco a poco, paso a poco Poco a poco, paso a poco, paso a poco Este modo de quererte es mi muerte poco a poco por amor Y yo, y yo soy el cantante del amor Y cuando canto esta canción en ella pongo el corazón Para aliviar un cruel dolor Este modo de quererte es mi muerte poco a poco por amor Y yo soy el cantante del amor